Bueno, pues yo soy Beren Funes y soy la directora de uno de los cortometrajes que hay en el certamen europeo y en competición nacional que se llama La Inútil. Bueno, pues soy la directora, también soy la guionista y es un corto con una protagonista mujer que está en un momento difícil de la vida porque no tiene trabajo y está pasando por estrecheces. Entonces la película habla de cómo esto repercute en tu vida social, en la relación con tus amigos y en todo lo que te rodea. O sea, el dinero y la importancia que tiene capital en nuestro día a día y en la relación que tenemos con los demás e incluso en la vida social, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Pues no había estado nunca en el festival, de hecho este es mi segundo cortometraje, o sea, tampoco soy una cortometrajista con una carrera muy dilatada. Lo conocía perfectamente porque al cine, para la gente que estamos en el corto, es una especie de referente en el mundo de los festivales de cortometrajes, por la variedad de la propuesta y también porque son propuestas interesantes las que se eligen para representar casi todas las cinematografías. No lo conocía, estoy encantada de estar, es la primera vez que estoy, jamás había estado entre el público ni formando parte de ningún jurado.